¡Suscríbete al canal! ¿Estás convencido? Lo va a pensar, lo va a pensar. ¿Van a hacer un tributo? ¡Esto no lo ves! ¡En ningún lado! ¿Qué se sabe, Gamboa? ¿Quiere convencer a la señorita? Venga, 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 venga a convencer. ¿Vos sabés lo que significa la camisita en la cintura, no? ¿No sabés? ¿No sabés lo que significa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Espectáculo! Bueno, hoy van a hacer un tributo a los temas latinos bailables. ¡El tributo va a ser la finura y espectáculo nuevo! Pop, música pop, ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina